El abrazo más esperado en el Inter de Miami y en la MLS finalmente se ha dado de manera oficial. Este jueves pudimos presenciar el debut de Suárez junto a Messi en la Liga de los Estados Unidos. El Inter arranca la temporada jugando en casa y sumando 3 puntos que es lo importante. Antes del arranque del partido pudimos ver a Messi y Suárez llegar juntos al campo de juego. Lo hicieron como en los viejos tiempos, con el mate en las manos y una buena charla llegaban Messi y Suárez para su primer partido oficial después de tantos años separados. Ya en la previa el Miami hizo la presentación oficial de Suárez ante su afición. Messi asistió para el primer gol y Suárez para el segundo. Fueron parte de los goles asistiendo pero no pudieron marcar en esta jornada. Eso sí, estuvieron muy cerca de marcar. A Messi le sacaron este tremendo disparo desde un tiro libre, un cabezazo del defensor para sacar lo que hubiera sido el primer gol de Messi en la temporada y de tiro libre. A Suárez también el portero le negó el grito de gol, un disparo que le sacan desde la línea de la portería. El guardameta le dijo que no a Lucho en su primer partido oficial con el Inter de Miami. Messi tuvo otra ocasión frente al portero y nuevamente le negó el gol argentino. Finalmente al minuto 90 Suárez terminaba su debut al ser sustituido por Campana. Así ha sido el debut de Messi y Suárez juntos en la MLS.